Entonces, en este corazón encontrábamos el mesángulo que llegaban al corazón y se anidaron y se domiciliaron a nivel del nodo sinusal, a nivel del sistema de conducción, al nivel del nodo AB y después este nodo AB daba el gis, esto perforaba el anillo auriculoventricular y pasaba, daba las ramas, el gis y sus ramas. Entonces, este tejido especializado tenía a su vez dos propiedades, era el de general potencial de acción que se llama la propiedad cronotropa, de cronómetro, eso es la propiedad del automatismo, o sea, en otras palabras, generar potencial de acción. Y la otra propiedad, si generaba la propiedad, esa es la conducción, la conducción del potencial de acción. Esto se llama la propiedad cronotropa. Además, los dos tejidos podían ser excitados, entonces, la propiedad de la excitabilidad, esta propiedad se llama la propiedad cronotropa. Además, tenía una propiedad, que es la propiedad del cronotropa. ¿Qué cosa es la propiedad del cronotropa? ¿Qué cosa es la propiedad de la rapidez? ¿Cómo se produce la respuesta? O sea, es el BPDT. BPDT. Además, de eso podríamos enumerar otra propiedad, que es la propiedad hormonal. ¿Qué sustancias o qué hormona podía producir el corazón? Teníamos que producir en forma propia el ANV y también alguito del BNV. También alguito podía producir. ¿Qué otro hormona producía el corazón? A ver, el segundo, el primero de acá, la dama primero. ¿Qué otro hormona podría producir? ¿Qué otro hormona podría producir? ¿No? La elitropoyetina. La elitropoyetina. Todos los tejidos isquemiables producía esta elitropoyetina. Entonces, también producía el hidropoyetina. Además, ¿qué cosa más podría producir? La ansioteinitina con la ansioteinitina local propia. Pero esto estaba más encomendado al hígado y luego también estaba encomendado su participación al pulmón. Entonces, todavía tenemos el sistema ras local. Entonces, eso es. Esto que vamos a tratar de estudiar son estas propiedades, para lo cual necesitamos trabajar con un sapito. Antes hacíamos el perro. La sociedad protectora de los animales dijeron, no, perro no. Pero permiten que hagan la experiencia en los animalitos, como la vaquita, después tenemos el chivito, el carnerito, pues eso no es otra cosa. Entonces, ¿qué cosa vamos a trabajar en el sapo? ¿Qué cosa lo que vamos a hacer en el sapo? Vamos a estudiar la propiedad. Para lo cual, primero vamos a trabajar en el sapo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a anestesiar el sapo. Esta anestesia va a ser para que no sea traumático. Entonces, la anestesia es por destrucción del tallo del insecto. Entonces, este sapo se transforma en qué? Un sapo espinal. Un sapo espinal. Si lo destruyó, el tronco del bulbo y la protuberancia, entonces se transforma en un sapo espinal. Entonces, ya no se va a mover. Ya no va a sentir. Entonces, vamos a trabajar con tranquilidad. Para lo cual, ¿qué debo hacer? Agarro el sapito así. Así. Cambiéndolo así. Se agarra. Este es el sapo. Entonces, se agarran así. Y le miran. Ustedes van a ver la parte del eje del sapo. Acá está el eje del sapo. Entonces, una vez que recorre y recorre. Y lo miran. Este es el sapo. Entonces, le doblo la cabeza así. Entonces, agarrando así. Tengo estos dos dedos sueltos así. Entonces, agarro con mi, con la punta. Estos dos dedos, el apuntito, el pico del sapo. Y le doblo así. Tratar de reconocer la primera articulación ocípeto-artoidea. Entonces, estos dos ejes se van a apuntarse en un punto. ¿Está bien? Ese punto ya lo reconocí donde está. Entonces, agarro un estileje. Y estando así. Estando mi mano ya hecho. Ya lo he visto donde está la primera articulación. Dobro la cabeza para adelante. Entonces, lo fijo con estos dos dedos que estaba libre. Lo fijo. Entonces, esta articulación. Al doblar, se abre la articulación. Entonces, en ese momento, entro con un estileje hacia el polo vertical. Y hago la destrucción lateral. Así moviendo así. Para que destruya el bulbo. Y posiblemente el segmento, digamos, más alto. Entonces, de esta manera, ya no tiene, digamos, el cortado al bulbo. Entonces, además, voy a retroceder un poquito. Y dirijo el estileje hacia la parte cefálica. Y hago algunos movimientos para que el cerebro no lo sienta. Luego retrocedo y dirijo el estileje hacia la región caudal. Así, así. En ese momento, suelto la mano. Quedó así nomás. Así. Entonces, dirijo y le doy vueltas acá. Hasta que el sapo estiró la pata. Entonces, cuando estiró la pata ya está anestesiado. ¿Está bien? ¿Está claro? Una vez eso es la atención. Si lo puedo anestesiar, tengo entonces el sapito, lo coloco así. Uno para dos. Miembros superiores. Miembros superiores. Acá está en la cabeza. Miembros superiores, derecho izquierdo. El tórax. El tórax. El tórax. ¿Qué dice? ¿Tiene ombligo o no tiene ombligo? ¿Ah? ¿Eh? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Ah? Porque nace de huevo. Entonces, a ese nivel donde debería estar el ombligo. Levanto con una pinza. Levanto así. Hago un piquete con la tijera. No entra el bisturí. Entonces, una vez que he hecho el piquete ahí, uno de las hojas de la tijera, introduzco y corto así hasta el suelo de la boca. Entonces, tengo que estapar este pedazo de la piel. Lo retiro con la tijera al otro lado. Ya está. Entonces, tengo una ventana. Entonces, acá veo el circo externo, que es la parte extrema o digamos inferior del esternón. Levanto este pedacito que es cartilaginoso. Levanto eso, hago el piquete y otra vez meto uno a los lados de la tijera y lo corto así hasta el suelo de la boca. Y en ese momento yo, aquí están los huesitos, la clavito y el esternón. Con un golpe de tijera rompo ese huesito y lo levanto así. Entonces, con una tijera corto así y el huesito lo parto así y del otro lado igual. De esta manera tengo la ventana. ¿Está claro? Y en ese momento comienzo a siempre pujado, para que no se seque el preparado, con una solución de rinque. Es un agua bendita, acá está, rinque. Es una solución que tiene la osmolaridad de la sangre del sapo. Entonces, en este corazón lo voy a encontrar. Lo siguiente. Oye, ¿cuántas cavidades tiene el corazón del sapo? No, así que no sabe. A ver, ¿qué dice? Dos. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón del sapo? Dos. ¿Para usted? ¿No sabe? ¿Quién sabe? Ustedes van a reconocer que tiene la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo. Tres cavidades. ¿Sale? Aquí la orta que se va a dificultar, así. La orta, se da una rama a la arteria pulmonar y la orta. Entonces, ya tengo así. Entonces, ahí nomás mirando, yo puedo ya observar las propiedades. ¿Qué propiedades puedo reconocer? En el momento que las aurículas y los ventrículos no se van a contraerse al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Entonces, tengo lo siguiente. Que si este corazón lo volteo así, le saco el pericardio. ¿No? ¿No? A veces, como el sapo vive pues en champús, a veces tiene alguna infección, encuentro que no está limpio, tan transparente el líquido que debe estar en la teoría pericardica. Pero, oye, ustedes tienen que obviar eso, cortan el pericardio de consumo. Cuidados, odio la termita, pero el pericardio parietal. Y entonces, deja que el corazón pueda movilizarse. Entonces, tendríamos la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Después tendríamos el ventrículo, ¿cierto? Así. Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda. Y si yo lo puedo dar una vuelta, entonces tendría así el ventrículo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y voy a tratar de reconocer dónde comienza. Esta sería la vena cava posterior, esta es el celo venoso, la aurícula derecha, aurícula izquierda y el ventrículo. ¿Sí? Entonces, voy a notar que la actividad comienza acá. Entonces, comienza acá. Dice que aquí estaría un malcapazo. Aquí habría otro nodo, que sería el del útero. Y aquí habría otro malcapazo, el del útero. Entonces, diríamos que todo esto lo va a comandar este remate, la activación lo van a reconocer, primero se contrae la aurícula, se contrae el ventrículo y finalmente el ventrículo, entonces son tres malcapaces. Parecido a lo que ocurre en el hombre, tendríamos no sin usar tejidos de unión, el nodo A-B no genera potencial de elección, no hay ritmos del nodo A-B. Y habría cualquier punto del físico que podría tomar el román, parecido a lo de nuestro organismo. Entonces veo esto, lo van a ver, le abren esto y comienzan con ver cómo se contrae esto. Además, yo voy a ver, lo cierto ya con eso, esa secuencia, voy a ver que cuando el ventrículo se contrae, se blanquea y cuando se disciende, tiene un color rojo-vinoso. Entonces estoy tratando de identificar la cístode y por lo tanto la diástole, esto será la contracción y esto será la relajación, ¿cierto? Entonces ya he reconocido estas propiedades. Además, aprovecho en ese momento como el estilete, lo puedo tocar, pero no perforar ni picharlo con un estilete. Puede ser con una corriente eléctrica, si hubiéramos un estimulador, podría aplicarle un estímulo, a cada aplicación podría haber una respuesta. Entonces, si con este estilete lo toco acá, a cada topada se va a producir una contracción, esto sería la propiedad de la excitabilidad del músculo miocárdico, es excitable. Y eso, ¿cómo se propaga el potencial de acción en el corazón? Pues usted ya, eso usted lo integra. Entonces, en ese momento, ya además de eso, comienzan a apuntar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Trabajan con medio minuto, un bucino, que hace mucho tiempo. Y en todo, en forma importante, en cada una de las aplicaciones, usted traten de mojar siempre con trinker. Para eso, coloca un pedazo de algodón en el recipiente que está con trinker. Entonces, con una pinzita, sacan el algodón y dejan gotearle en el corazón, ¿sí? Para no perder tiempo. Entonces, comienzo a la frecuencia cardíaca basal. ¿Cuánto es la basal? Luego, una vez que he hecho la basal, lo voy a aplicar en el corazón a nivel del seno venoso. Van a traer agua caliente y agua fría. Esto se llama la experiencia de gasquero. Entonces, consiste esta experiencia, agarran en un tubo, agua helada, en un tubo, agua helada, y para que lo topan entre el seno venoso y la oreja. Lo topan, no lo echan, le topan así, con la parte, digamos, con el fondo del tubo que está con agua helada. Entonces, vamos a ver qué pasa con el agua helada y qué pasa con el agua caliente. Ustedes explican cuál es la explicación, por qué valía la frecuencia. Y eso puede ser motivo de cambio, ¿no? Cuidado. Entonces, yo puedo decir, ¿qué pasó cuando puse el agua helada? Pasó tal cosa. ¿Por qué? Ahí está. Entonces, eso va a ser. Después de eso, otra vez regreso a mi condición de basal. Hago un recuento para confirmar si se ha modificado o no. Y luego comienzo a echar acetilcolina. Entonces, ¿qué cosa es el acetilcolina? A ver, primero. ¿Qué cosa es el acetilcolina? ¿Para vos? Es el neurotransmisor post-ganglional del sistema parasimpático. Entonces, si le echo a acetilcolina, ¿qué pasará con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca? Aumentará, disminuirá, no sé. Entonces, ¿por qué? Ahí está el por qué. Entonces, ustedes tienen que tratar de explicar por qué. ¿Por qué va a bajar? ¿Por qué va a subir? Luego, una vez hecho esto, ¿y cuántas gotitas le voy a poner? Dos gotitas. Ahí, si hay ya el alumno que va a echar, uno ha operado. El otro alumno está agarrando la jeringa así, la jeringa se agarra así y con esta mano dejó gotita. Pues una gotita, dos gotitas. Pues si yo lo pongo así, se me va a ir un chorro. No, no debo usar un chorro. Dos gotitas nomás. Después de eso, después de eso, entonces, he encontrado la frecuencia. He hecho siempre en cada paso, voy echando la solución rínger. La solución rínger, hemos dicho que es una solución que tiene la osmodalidad del saco. Ustedes saben la osmodalidad del saco, ¿cierto? ¿Cuánto es la osmodalidad del saco? Cuando hicieron ustedes transporte de las soluciones a través de los epiterios, ustedes hicieron, zambulleron al saco en soluciones concentradas, diluidas en un recipiente, ¿cierto? En renal. Entonces, ¿cómo es que yo puedo explicarme si no se los molalían el saco? Imagino que ustedes han hecho. Entonces, lógico, para tener eso tendrá, pues, tendrá sodio, tendrá potasio, tendrá calcio. Tiene un poquito de bicarbonato. A veces cuando tengo que hacer corazón como bomba, tengo que usar un poquito de glucosa. Y esto debe tener una osmodalidad de 230. Eso es para el saco. Y del humano, ¿cuánto es la osmodalidad? 300. ¿Ah? 300 está bien, así es, 300. Entonces, si hay, pero no existe Ringer para humanos. Sin embargo, en el mercado ustedes van a encontrar un Ringer de humanos. Ringer es el apellido del que inventó esa solución. Y para humanos, para mamíferos, tiroides, tiroides para ellos. Entonces, echan ahí. Después de eso le van a echar dos gotitas de epinefrina. Epinefrina o también es llamado adrenalina. Son sinónimos. Entonces, de hecho, ¿qué pasa abajo? ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Siempre ¿por qué? Después de eso le van a echar dos gotitas de atenolol. Y si no hay, echan por otro gran olor. Entonces, también van a observar qué pasa con la frecuencia cardíaca y por qué. Y acá. Entonces, para hacernos una observación. El proplanolol es un beta bloqueador. Es específico que bloquea al sistema simpático. Entonces, si tengo así un receptor, dice, para la epinefrina o adrenalina. Entonces, el atenolol, el proplanolol entra y bloquea. Bloquea todo el sistema, todos los receptores beta. Entonces, eso es el propranolol. No es propano, propranolol. Y entonces, esto agarra beta 1, beta 2. Mientras que el atenolol solo agarra al beta 1. Es específico. Entonces, al actual, el atenolol pasa algo de actividad. Algo de actividad. Entonces, es eso. Entonces, vamos a pasar. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Y lo vuelvo a repetir. En esto, después viene, voy a traer, le repito. Le pongo cuatro gotas. Si acá hubo variación de epinefrina. ¿Qué va a pasar? No, aquí, usted es importante. ¿Por qué? Así, ¿por qué? No debe. Y ahí ya no debe. Entonces, ahora sí, el siguiente paso. Vamos a echar actropina. Entonces, vamos a ver qué pasa con la frecuencia cardíaca y qué, cuál es el mecanismo. Siempre dos gotitas. Después le vamos a echarle un montón, cuatro gotas de acetilcolina. Vamos a ver qué no va a tener su efecto porque ya lo tengo bloqueado. Después voy a tener que echarle dos gotitas de colgurro de potasio. Y qué va a pasar, aquí hay que tratar de observar qué va a pasar, qué pasa con la frecuencia y qué pasa. La diástole, el zapito, puede llevar al paro. También aquí puede llevar este al paro. Puede llevar al paro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es un paro y qué cosa es un escape vagal? Eso es un problema. Entonces, aquí observo así. Después voy a echarle dos gotitas de colgurro de calcio que va a pasar la frecuencia. ¿Y qué pasa con la fístole? Y después le echo dos gotitas de colgurro de, a todos son al 2%, ¿eh? Para que haya esta solución. Colgurro de sodio que pasa con la frecuencia. Y luego ya terminó el efecto de estos fármacos. ¿Y dónde están? ¿Dónde estarán? Esto permite también otro lado hacer una apreciación. ¿Dónde estarán los receptores? Estarán dentro de la pared del corazón y estarán afuera. Entonces, ustedes tienen que postular ese fenómeno. Una vez que han hecho toda la operación, entonces, van a hacer lo siguiente. ¿Ya han visto todo esto? Entonces, nos faltaría determinar y ya le he pinchado el corazón. Y hemos obtenido esta respuesta. Pues he encontrado todo el automatismo y lo vamos a repetirlo. Y entonces, a esta propiedad, tromotropa, lo voy a hacer las ligaduras de Stannis. Las ligaduras de Stannis. La primera ligadura lo pongo entre el seno venoso, aquí, un hilito, paso un hilito, por acá, le saco por acá y lo hago malo acá. ¿Qué va a pasar cuando hago la primera ligadura? Entonces, el seno venoso sigue latiendo y el resto se paraliza. ¿Cierto? Eso, eso. Y luego voy a hacer una segunda ligadura entre el aurículo y el ventrículo. Entonces, voy a tener que la aurícula sigue paralizada y el ventrículo trabaja con una frecuencia diferente del nodo sinusal. Esto me permite apreciar que en el caso del humano, el nodo sinusal, si yo lo neutralizo, toma el comando. El tejido de unión, en este caso no tiene y tendría el ventrículo. Entonces, nosotros en nuestro corazón tenemos tres puntos. Nodo sinusal, el tejido de unión y el gis pulquín. Esto es lo que trata de imitar esta práctica. Después de eso, finalmente, ustedes, no hayan terminado la experiencia, van a agarrar todo el corazón, así con la pitita que lo han amarrado, con una tijera, vuelan al marcar y se recoge todo y lo introducen en un bique donde está la solución y lo colocan ahí en ese corazoncito y van a ver que sigue el latín, automatismo. Esto sería el automatismo. Aquí hay un problema. Dejo el automatismo cuando tengo un aritme que puede tomar el comando más, tengo mucha risa que obviar con el cronotropismo. Entonces, esta es la práctica que vamos a hacer. Así que necesito dos personas que vayan a trabajar. ¿Dónde está la delegada?